muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en una noticia muy importante atentos todos porque en el día de ayer ya se estaba rumoreando algo salieron primero decían que se habían hackeado muchísimas cuentas en gta 5 y luego dijeron que no pero atentos porque rockstar al final ha reconocido el hackeo a cuentas de gta 5 y se compromete a restaurarlas en 24 horas tras varios días como bien os he dicho en los que los usuarios tenían una frustración tremenda por lo que había sucedido con rockstar el hackeo de las cuentas del club social de gta 5 se ha hecho verídico y manifiesta una vez más sobre todo la lentitud con la que han reaccionado para poner o intentar poner una solución no la compañía finalmente se ha pronunciado al respecto y este ha sido su comunicado atentos sabemos que se han producido accesos no autorizados a las cuentas de club social de rockstar games usando combinaciones de passwords y correos originadas desde websites o bases de datos comprometidos sin afinación por toda la red en cuanto a las cuentas afectadas estamos en proceso de revertir esas cuentas devueltas a sus dueños originales como resultado de ello la habilidad para cambiar las direcciones de correo del club social se han desactivado temporalmente rockstar añade que están trabajando en devolver el acceso completo a las cuentas afectadas en un periodo de 24 horas desde que se contacta con el departamento de ayuda al cliente y apunta a la web rockstar support para saber más información conforme vaya surgiendo la verdad es que vaya marrón se le ha venido encima ahora rockstar y yo creo que debería de compensar de alguna manera a todos los usuarios que se han visto afectados por todo esto ya sea en forma de dinero virtual o cualquiera historia dentro del juego así que ya sabéis como siempre informando la última like y favoritos y muchas gracias a todos por estar ahí hasta la próxima chao